Bueno, estamos con Gonzalo Álvarez Maldonado en Mendoza, en San Carlos, en un nuevo seminario regional del IPSBA. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y un gusto estar con ustedes. Bueno, como consejero del IPSBA en representación de Coninagro, con la satisfacción de un nuevo encuentro con mucha gente de la producción en Mendocina, que es una zona por ahí no tradicionalmente ganadera, pero que ha venido también con mucha expectativa, a sala llena, a seguir las tratativas de este seminario. Sí, efectivamente, y ya es la tercera vez que venimos a Mendoza, en las dos otras oportunidades estuvimos en jornadas a campo. Este es un seminario, bueno, en una zona de economía regional, donde la vid, la fruticultura, el ajo y todos los que sean productos regionales de la zona, conviven con la ganadería. Y realmente, ha venido hace 10 años atrás y 20 antes, viendo cómo la ganadería mendocina ha crecido en lo que es genética, en productividad. Pese a ser una economía regional, es bueno, hacen el aprovechamiento de los productos regionales para el engorde de ganado. Además, adquiriendo las técnicas que usamos en las zonas del litoral, del norte o de la pampa húmeda, de los hilos bolsas, donde hay con el maíz picado, el sorgo. Es decir, un crecimiento que realmente es llamativo y que, más que llamativo, nos asombra lo que está haciendo el productor ganadero en esta zona del país. Ayer teníamos reuniones con ellos y charlamos, intercambiábamos de la problemática de Mendoza, que es la misma problemática que hay en todas las regiones del país, de otras economías regionales. Pero que acá se vea agravada porque también hay una alta carga impositiva, también hay una falta de participación por parte del productor ganadero mendocino en lo que eran las fundaciones sanitarias para combatir la aftosa. Y que, bueno, son caminos que hay que volver a conducir. Porque es necesario que la disidencia, vayamos por la coincidencia, en aquello que, bueno, el trabajo público-privado ha hecho para el crecimiento y fundamentalmente hoy en Argentina, como podemos decir, que está libre a aftosa, sin vacunación en el sur y con vacunación en el norte, ese trabajo público-privado y de la disidencia por coincidencia lo hemos llevado con los gobiernos de turno, tanto nacionales como provinciales. Y en eso tenemos que ajustar como propuesta a los hombres que en octubre serán elegidos para conducir los destinos de Argentina. Y en esto, viendo fundamentalmente en la ganadería, que es un ciclo especial, no es anual. Un animal desde que nace hasta que es realmente faenado o exportado, necesita 3 años. Necesita proyectos y programas en el mediano y en el largo plazo para el bienestar de la productividad, pero fundamentalmente va a ser para el bienestar del país. En esa mirada a largo plazo, se dice que Mendoza tiene una oportunidad importante al ser el mercado chino, digamos, vía el Pacífico, un mercado de mucha expectativa, quizá el más importante en este momento. Desde Mendoza se podría salir vía Chile, vía el Pacífico, para ese mercado. ¿Creen que realmente es una oportunidad para esta provincia? Sí, es una oportunidad para esta provincia y para el país. Es decir, los fletes hoy marítimos son costosos. Imagínense que ganamos casi 15 días a 20, depende de flete, lo que significa estar cerca de China. China es un país con más de 1.700 millones de habitantes, crecen 51 argentinas por año nacen de chinos, tienen una economía muy floreciente, esa economía floreciente hace que tengan un cambio cultural y dentro de ellos, dentro del cambio cultural está la alimentación que hoy, yo llamo con todo el respeto a los brebajes y pequeñas, ni diría, de las carnes alternativas y de la propia carne bovina, van adquiriendo el consumo de la carne bovina. Y también, en ese crecimiento cultural que están teniendo, conocer lo que es las carnes premium, lo que hace la posibilidad de que muchos chinos puedan consumir. En este mes, el IPCA participó en una feria muy importante en China, promoción de la carne argentina. ¿Qué resultados cree que ha dejado eso? Exitosísimos, porque realmente nosotros empezamos a ir a China por allá por el 2007. En el 2011 se hace la primera degustación de carnes en un restaurante emblemático, el Obelisco, de un chino nacionalizado argentino. En el 2012 se hace la primera exportación argentina de carnes argentinas a China y de ahí el crecimiento es espectacular. Realmente la demanda, nosotros tenemos nada más que por protocolo sanitario para carnes congeladas. Se está pidiendo para carnes enfriadas, que son las carnes premium, como la Hilton, y para carne con hueso. Es decir que la fiebre astosa deja de ser un mito para el ancillario para que podamos ingresar. Eso significa una demanda más que espectacular. Nos juntábamos con uruguayos y otros hermanos brasileros y paraguayos, y cuando despierte China, ni Argentina, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, Australia y Nueva Zelanda, juntos podríamos abastecer esa demanda de más de 1.700 millones de habitantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.